No sé si nosotros vamos a poder abordar los últimos 30 años de política económica argentina, pero sí voy a situar el diseño de política económica, porque me parece que es razonable las preguntas que hace Alfredo y es razonable que uno intente responderlas. El equipo económico que asume en julio del año pasado, que encabeza el ministro Burú, la cual honrosamente me ha convocado a acompañarlo, se encuentra en un escenario donde se sale de un proceso electoral complejo, que si bien se gana, se gana ajustadamente y altera a las mayorías parlamentarias, con el despliegue pleno de la crisis que golpea el segundo y tercer trimestre de ese año, con algunos agravantes además, ustedes saben que julio y agosto son meses de mucho nivel de actividad porque se cobra el medio aguinaldo, hay vacaciones de invierno y demás, estamos golpeados por la gripe A, prácticamente no llegan turistas a la Argentina, hay una fuerte retracción del nivel de actividad, julio y agosto son meses de fuerte caída de la recaudación por debajo de los promedios históricos y por debajo de lo que venía ocurriendo. Es decir, este es el escenario y donde además, por primera vez un gobierno, en las crisis recurrentes internacionales que tuvo la Argentina, asume la decisión férrea de sostener nivel de actividad y nivel de consumo interno. Es decir, hay la decisión de una política fiscal expansiva, que se hace aún en un periodo de bache de la recaudación, apelando a distintos esquemas de stock, los derechos especiales de giro, las utilidades del banco central, el sostenimiento de la recaudación y el fuerte shock fiscal como política de sostenibilidad. Es decir, política de demanda clara, no podía caerse el nivel de actividad. Esta es una primera definición. Y efectivamente, si uno ve el año 2009 que se crece al 0,9%, va a haber primer trimestre por arrastre bueno, dos fuertes caídas y fuerte recuperación en el último trimestre. Y es el efecto de la política fiscal expansiva. Este es el primer diseño y la primera convicción. Ahora, simultáneamente a la política fiscal expansiva, que es el otro dato importante, es que habría que tener una política monetaria neutra. ¿Por qué? Porque el problema de la bimonetización en la Argentina hace que, hace que, en la Argentina no se ahorren pesos a tasas compatibles con el nivel de actividad. El coeficiente de monetización de la Argentina es de 30%, más o menos, 28-30% contra más de 60% en Brasil o más de 70% en Chile. Es decir, nosotros solo podíamos apelar para sostener el nivel de actividad a la política fiscal. La política monetaria debe acompañar los medios de pago en el nivel de actividad. Este es el primer dato. El otro dato, y si uno mira lo que pasó en el 2009, va a ver que se sostiene el consumo interno y por eso se sostiene el crecimiento del producto agosto, pero se sostiene. Pero hay, efectivamente, como lo señala, lo señaló Héctor y lo señaló Alfredo, un desplome de la inversión privada. Con lo cual, no es que nosotros queríamos ir a mendigar por el mundo mil millones de dólares. Lo que se define es que debía haber claramente un estímulo a la oferta. Nosotros sabíamos que la política fiscal debía ser expansiva, sabíamos que esa política fiscal debía sostener el nivel de actividad como dé lugar, sabíamos también que teníamos que tomar políticas de regulación que impidieran que los empresarios adelantaran el ciclo. Los empresarios frente a la crisis despiden antes. Las regulaciones del Ministerio de Trabajo y el REPRO impidieron el adelantamiento del ciclo. Después vamos a hablar de la política de ingresos. Eso para la demanda, pero para la oferta, frente a la retracción de la inversión fuerte. Donde sí, sin embargo, no hay ataque especulativo contra la moneda. Es decir, Argentina no se desmonetiza en la crisis, pero sí el ahorro va a moneda dura porque son clásicos de la Argentina. Frente a eso había, y en una discusión del equipo económico, la necesidad de lo que llamamos la recreación de la confianza. Es decir, una política de oferta requiere recreación de la confianza, que los decisores económicos volvieran a mantener tenencias en pesos y volvieran a dejarlas en el circuito económico del país. Y aquí se reflota la idea de sacar al país del default, que en algún punto el país tiene que salir del default, del default que el gobierno nos provocó. Es decir, que el canje no es una idea de que nos entusiasmaba volver a los mercados, sino se entusiasmaba abiertamente recrear o vincularnos de nuevo al sistema financiero internacional. Era una señal clara de recuperación de la confianza para la inversión y impedir la dolarización de excedente que se estaba dando. Era una señal clara de ver, nosotros mirábamos que la demanda la sosteníamos con la política fiscal expansiva y una política monetaria neutra, pero que necesitamos recrear el proceso de inversión en la Argentina, que es lo que provocan los estrangulamientos de ofertas que antes se habían señalado. Entonces la primera señal era, volvamos al ahorro en pesos y volvamos a recrear escenarios favorables para la inversión como un primer paso, porque ahora vamos a hablar de la regulación de la inversión. Entonces, el sacar al país del default, el sacar al país del default, es una medida que apunta a crear confianza en quienes toman decisiones de inversión, lo cual no quiere decir que no regulemos el proceso de inversión, que es otra cosa. Y ahora no vamos a mencionar eso. Y evidentemente, sí se es adaptativo en la discusión, porque el mundo es cambiante y porque el escenario es cambiante. Esto pensamos en Julio, en un escenario que acabábamos de salir de un proceso electoral, que teníamos caída de la renovación, que había que sostener el nivel de actividad, pero que había que recuperar la inversión. Y había que tener alguna herramienta de política de oferta. La primera idea de política de oferta era sacar al país del default y crear condiciones distintas. La emisión de mil millones de dólares, el único objetivo que tiene, es nivelar o fijar el piso de tasa de interés internacional con interna para recrear un escenario de ahorro. Como digo antes, la Argentina no tiene niveles de ahorro en pesos importantes. Para que eso ocurra, nosotros necesitamos hacer converger la tasa de evaluación esperada, que está pautada y que está en el presupuesto y que la administración cambiaría ese saque y se cumpliendo, junto con la tasa de interés, junto con la tasa de inflación esperada. Para lograr cierto grado de convergencia y lograr en ese momento el retorno de los pesos al circuito económico. Esa era la estrategia porque mil millones, efectivamente, como bien dice Alfredo, no van a mover el amperímetro en la Argentina. Pero sí fijar un nivel de tasa de interés de riesgo soberano. En otro contexto. ¿Y si se es adaptativo y se discute? En octubre, el equipo económico va a Estambul, a la Santa del Fondo, a discutir esta estrategia. Y evidentemente se encuentra con lo que yo acabo de contar del fondo cuando empecé hablando, por ahí ya se olvidaron porque empecé muy temprano, del escenario que nos plantea el fondo. Y también hay un equipo económico que relabora y comienza la necesidad de plantearnos otras fuentes alternativas y se instala el debate del uso de las reservas. Entonces no era real que nosotros operamos sobre la emergencia. Lo que vamos viendo son determinadas estrategias frente a una crisis internacional muy severa y que lo que buscábamos era no dañar el nivel de actividad. Ahora, política de demanda, hubo política fiscal expansiva, política de oferta era, bueno, ver si salíamos del default y si definíamos algún nivel de tasa de interés que pudiera monetizar más la economía y desdolarizar ahorros.